Tacheros, tacheras, bienvenidos a otro video en su canal. Mis hermanas, mis hermanos, bienvenidos a la previa y pronóstico del Sunday Night Football. Un partido que definitivamente va a ser muy interesante de ver. Y como lo hemos visto semana a semana ocurren diferentes situaciones que nos ponen en la realidad de lo que es esta liga. Cualquiera le puede pegar a cualquiera. Eso es pura honestidad sobre lo que es la NFL. Una de las ligas donde la competencia es mayor y cualquier equipo en un buen día puede derrocar al grande. Pero siempre es interesante hacer este tipo de ejercicios. Una previa, entender el contexto de dos equipos que se van a enfrentar y más en horario estelar y un pronóstico. Al final del día todos los que hacemos pronósticos podemos quedar como unos payasos en algún punto porque es una liga bastante impredecible por momentos. Y eso no lo hace malo, al contrario. Pero siempre es interesante plantear este tipo de situaciones. Antes de meterle con toda la caña, mis hermanos, mis hermanas, quiero invitarlos a ustedes a instable. Y qué mejor pretexto que este video, que este partido para poder entrar en el link que dejo acá abajo en la descripción, llenar tus datos, poner el código de touchdown y recibir 500 pesos free to play. Si esta es tu primera partida con este video vas a estar al 100%, mi hermano. Vas a estar al tiro. Así que no esperes más. Entra, juega y gana con Instagram. Recuerda que solo al llenar tus datos recibirás 500 pesos gratis para jugar dentro de la aplicación. Después de este anuncio vamos a comenzar. Los Ángeles Rams, enfrentando a los titanes de Tennessee. Este partido se llevará a cabo en LA, Casa de los Rams. En este punto estamos hablando de dos equipos que se ven muy diferentes en cuestión de días. Los Rams adquirieron vía trade a Von Miller, un 8 veces pro bowler. Una de las caras de la franquiza de los Broncos de Denver, que estoy seguro en algún punto van a retirar su número. 110 sacks con el equipo de los Broncos. Una locura. Este chico viene a reforzar un cuerpo de lemba, que este sí no es de lo mejorcito que tienen los Rams. Y esa es una realidad. Pero con Von Miller, Aaron Donald, Leonard Floyd. Esto va a ser una explosión impresionante para los corebacks rivales. Por el otro lado, un contraste. Los titanes de Tennessee perdieron a Derrick Henry. No hay todavía certeza de cuándo va a ser, pero próximamente, la próxima vez más bien, que veamos a este chico será en el 2022. Una situación complicadísima. Llevaba más de 900 yardas. Era el líder en touchdowns. Para mí, Derrick Henry era el favorito para llevarse el MVP, por encima de corebacks. O sea, qué triste que se fuera este chico por lesión. La verdad es que esto no solo arruina al equipo de los titanes, sino también arruina a nosotros los fanáticos. Porque de verdad era mi chico favorito para este punto. Esperemos su sanación sea lo mejor y en el 2022 llegue con todo. Pero regresando, dos contrastes. Los Rams activaron a Von Miller y los titanes de Tennessee perdieron a su arma ofensiva estrella. Prácticamente de donde se basa toda la ofensiva de Mike Bravera. En este punto, en esta situación, en un Monday Night, cruzar estas dos situaciones, la verdad es que pone un desbalance de lo que se esperaba. Si pusiéramos un plano donde nada de ellos tuviera pasado, sería un encuentro muy, muy, muy parejo. Pero con esta situación cambian dramáticamente las cosas. Ojo, un jugador no hace maravillas. Pero en el caso de los titanes, sí. Derrick Henry es la base. Llega a Adrian Peterson como un corredor que va a intentar manejar o más bien controlar los daños generados. No es ni de cerca lo que era hace muchos años. Es un corredor muy veterano. Pero creo que va a beneficiar a la ofensiva. Aunque nadie puede suplantar a Henry. Por parte de los Rams, bueno, simplemente llenas una necesidad y no con cualquier jugador. Von Miller, la siguiente temporada será gente libre. Pero yo creo que se va a quedar, en definitiva, con Los Ángeles. Si está llegando es para quedarse por un buen rato. Ahora, ¿qué tan importantes fueron estas dos situaciones? Simplemente los Rams están con favoritos por más de 6 puntos y medio. Esto es algo de tomar la atención. Porque si regresáramos al plano donde estamos manejando o viendo otro tipo de situación, créanme, yo creo que se ve una diferencia de 3 puntos. Si los Rams me parecen un equipo más completo, tanto de defensiva como ofensivamente. Matthew Stafford es claramente uno de los favoritos para llevarse el MVP. La ofensiva está muy bien armada, consigue muchas yardas, Copper Cup está encendidísimo y en la defensiva tienes arondonada. No hay mucho más que decir. Sí, es un equipo más completo, pero estas situaciones que se juntan son en paralelo, hacen que esta diferencia sea mayor. Otro punto a tomar en cuenta, claro, es la localidad. Pero quitándonos de ese tipo de factores que siempre son inherentes a tomar un favorito, los Titanes de Tennessee van a tener muchas complicaciones en esta parte. Ojo, no creo que los Titanes lleguen como perdedores, ni mucho menos. Pero sí estamos hablando de una situación que te cambia totalmente, que tienes que preparar en pocos días un nuevo ataque ofensivo, tomando en cuenta un nuevo play call, ya que se fue Derrick Henry. Ryan Tannehill cómo beneficiaba que este chico estuviera ahí, pero... Ojo, Ryan Tannehill no es un macroeback. En general, los Titanes no son un mal equipo. La defensiva por momentos ha lucido más que sólida y la ofensiva ha movido las cadenas. Pero sí creo que sin Derrick Henry va a cambiar totalmente un esquema. Es la NFL, tienen que adaptarse a este tipo de situaciones, no hay más. Pero sí es algo totalmente que va a cambiar la balanza, al menos en el papel. Todo puede pasar. Tomando en cuenta estos dos puntos, que los Rams vienen en una situación diferente a los Titanes, que vienen en una situación que quizá hasta anímicamente hay un bajón, sí me tengo que inclinar totalmente por el equipo de Los Ángeles. Localía, la situación de Von Miller, es un equipo que viene encendido, que viene enrachadísimo y actualmente los criticos y analistas ponen a este equipo como el favorito para representar a la conferencia nacional en el Super Bowl. Un simple cambio ha generado todo esto. Por su parte, los Titanes creo que van a seguir luchando. Sí, un jugador de este tamaño, de este tipo, que prácticamente se centra la ofensiva en él, sí va a cambiar mucho. Pero esperemos que sea algo que se pueda manejar. Mike Gravel ha demostrado que tiene mucho talento para poder gestionar. Tiene mucha habilidad realmente como Head Coach y creo que eso va a poder beneficiar a que el equipo no caiga tan abajo y pueda salir de esta situación. Pero en este partido, los Rams son mis favoritos y me voy a quedar con ellos por diferencia de 6 puntos. Va a ser muy interesante, va a ser un partido muy entretenido. Y quiero ver cómo se maneja la situación del Play Gold, la ofensiva de los Titanes, de una defensiva como es la de los Rams, con un nuevo juguetito. Von Miller. Pero bueno, mis hermanos, mis hermanas, ustedes compártanme acá abajo quién creen que gane. ¿Por cuántos puntos? ¿Creen que afecte mucho lo de Henry? ¿Creen que simplemente se van a adaptar los Titans y van a sacar la victoria? Cuéntenme todo, mis hermanos, mis hermanas. Si este video te gustó, reglándose súper like, ya que ayuda mucho al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y bueno, mi hermano, mi hermana, ¿qué te puedo decir? Gracias por estar de nuevo en Touchdown MX. Mis hermanos, mis hermanas, nos vemos en el siguiente video.